Las mejores constructoras de Colombia se unen y abren sus puertas para que usted adquiera vivienda propia en Colombia, los mejores proyectos en las principales ciudades del país y con la facilidad de compra que usted necesita. Ingrese ya en www.vivendo.co e infórmese. Vivendo TV es su hogar en Colombia y el momento es ahora. Síganos de lunes a viernes a las 4.30 pm hora del este y en 30 minutos se recorre a los principales proyectos de vivienda del país solo por nuestra tele y canal RCN Novelas. ¡Qué bárbara mi Mari! ¿No te me oxidaste en las vacaciones? ¡No! ¡Exacto! Me tienen que dar más vacaciones seguidas. Nosotros seguimos con Malde trendeando, seguimos avanzando la semanita Mari y bueno obviamente llegaste con todas las pilas como lo estás diciendo. Totalmente. Y echando tiros. Pero bueno, antes de que tú te fueras de viaje me asignaste una tarea muy importante y obviamente pues yo me di a la tarea y estuve investigando bastante acerca de moda. Y bueno, ya hemos estado hablando... ¡Espérate! ¡Claro! ¿Dónde está tu reporte de Colombia Moda? Bueno, aquí está parte del reporte de Colombia Moda porque bueno, estuvimos hablando la semana pasada y durante mi viaje a Medellín sobre la moda colombiana, cómo está obviamente pegando en todos lados. O sea, que no solamente te fuiste a ver a las modelos sino que hiciste un programa. No, no, no. Sí hice mi research y lo hice bastante bien. Bueno, ahora las marcas europeas también ponen sus ojos en Colombia. Y de hecho me fui a hacer una nota bastante interesante acerca del calzado portugués. Te felicito, Cristian. Por fin estás tomando rumbo en tu vida. ¡Viste! ¡Vamos a verlo! Hola amigos de Trendeando. Para todos ustedes, caballeros que sé que les encanta el calzado, los zapatos, el día de hoy me encuentro con Pablo González, director de Calzado de Portugal. ¿Verdad? Estamos aquí visitándolo. Muchísimas gracias. Mucho gusto estar aquí con vosotros. Oye, Pablo, se me hace un poco extraño que estén ustedes, o sea, Portugal, ¿qué está haciendo en Colombia? Bien, la verdad, nosotros exportamos 95% de nuestra producción del calzado para todo el mundo. Todos los años exportamos 80 millones de pares de calzado para 152 países en los 5 continentes, pero hacemos muy poco en la América Latina. Por eso empezamos la abordaje comercial a la América Latina por Colombia, pero estamos también trabajando para Perú, Chile, Panamá, México, porque para nosotros el potencial de crecimiento es muy grande. Y además como que ya los hombres no solamente, anteriormente tenías el zapato uno negro, uno café y uno azul marino y con eso se combinaban, y ahora hay una cantidad de variantes muy grande en el mercado. Podemos hacer calzado de todos los colores. Este tiene una particularidad. Te puedes pintar a la mano tus propios zapatos. ¿Pintar? Sí, te puedes hacer tus propios zapatos. Todos los días te puedes cambiar de color. ¿Cómo todos los días puedes cambiar? Bien, tú si empiezas con los zapatos de este color, tú en el día siguiente puedes con pomada cambiar de color. Puedes hacer tus propios zapatos. Hoy en día la capacidad de personalizar los zapatos, los accesorios en general, es muy importante, porque son tus zapatos, son únicos, son míos, más nadie tiene estos zapatos. Es así. Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Nos acabas de abrir un poquito la perspectiva a todos los hombres. Parece que tienen un producto de primera calidad. Sé que les va a ir muy bien en Colombia. Un mercado muy amplio que está haciendo punta de lanza a todo el mundo. Sí, es verdad. Empezamos por Colombia, pero estamos abordando comercialmente toda la América Latina. ¿Cómo ves la elección? Bien, es una excelente selección. Estos zapatos los puedes mirar en septiembre en la revista Vogue Italia, porque hacemos una producción precisamente con este modelo de zapatos. Mira, nada más, pues ya tengo los zapatos, ya solo me falta salir a mí en Vogue Italia. Muchísimas gracias. Amigos de Trendeando, de verdad, miren, nada más, no esperaba salirme con unos zapatos de Portugal. Así que, bueno, con toda la calidad se sienten súper cómodos. Y bueno, pues yo me voy a seguir recorriendo por aquí Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, nos vemos. Vamos. Y que me salgo con los zapatos. Pero serviste para algo allá en Medellín. Viste. Esto me parece maravilloso. Además que para los hombres es una muy excelente opción. Los hombres son particularmente básicos, pero a nivel de calzado… Cuando dices básico, ¿por qué básicos? Porque nos gusta el negro, el café… Sí, por los colores y también por el estilo, ¿no? Esto tiene que ser un zapato cerrado. La variabilidad es que sea mocacín o cordón. No somos tan arriesgados. Exactamente. Hay hombres que son un poco más arriesgados, pero ya eso se le da más a los diseñadores. Pero lo importante que veo aquí es que puedes tener la facilidad de tener varios zapatos en uno solo con este que cambia de color. O sea, es una maravilla. Es increíble. Es como si fuera como termo… Sí, como tornasolado. Un tornasol, pero con el calor es que tú le vas dando el color. O sea, no puedes ir de amarillo a rojo, ¿verdad? Claro, claro. O sea, pero si vas, por ejemplo, de azules a los diferentes tonos de azules. Pero esto es sumamente práctico a la hora de ese viaje. O sea, no necesitas usar tres zapatos. Te llevas un par de zapatos y listo. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que yo vi un poco… O sea, dentro de mi gran research que yo hice en Colombia Moda, me di cuenta que las prendas que están vendiendo más son las que se pueden utilizar para diferentes ocasiones. Varias veces, exactamente. Que ya está habiendo como una variación. No sé. Claro, porque también… Y todo va a concordar con el uso de las aerolíneas que no te permiten cierto peso. Entonces uno tiene que ya simplificarse un poco a la hora de viajar. Y este tipo de productos se simplifican la vida 100%. Y obviamente son muy prácticos y muy recomendables porque evidentemente un calzado portugués es de muy buena calidad. Después del italiano que también es uno de los mejores. Total. Bueno, yo también sí hice mi research el día de hoy. Mi Mari este miércoles y las redes sociales están movidísimas. Quédate ahí porque te tengo una sorpresa. A ver. Daniela Ospina, expareja del futbolista James Rodríguez, realizó el lanzamiento de su marca de ropa deportiva llamada Dan Pai. Según Ospina, este proyecto busca que las mujeres se sientan tranquilas a la hora de realizar ejercicios. Ya que el material con el que están hechas, las prendas ayudarán a la comodidad durante la práctica deportiva. Lo más curioso del lanzamiento es que el video promocional de la marca está protagonizado por Daniela y James Rodríguez. Un comercial en el que se ve a la expareja compartiendo en familia. La agrupación musical bogotana Bomba Estéreo lanzó hace una semana su nuevo álbum Ayo. Esta es su quinta producción discográfica en el que le rinden homenaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, se podrán encontrar canciones sobre las problemáticas urbanas y la violencia en las ciudades. Sin embargo, la agrupación seguirá incluyendo los temas que destaca su estilo y sabor colombiano. El lanzamiento oficial se hizo anoche en la ciudad de Nueva York. Despacito le cambió la vida a Luis Fonsi. El artista boricua fue recientemente nombrado como embajador del turismo en Puerto Rico debido al inmenso suceso de su más reciente canción en la que participan Daddy Yankee y Justin Bieber. De igual forma, en los últimos días se creó un debate en internet, ya que el video, que es el más visto en todo YouTube, con 3 mil millones de reproducciones, no recibió ninguna nominación en los premios Video Music Awards de MTV. La cadena de televisión ha sido criticada por no incluir al video de Luis Fonsi y Daddy Yankee entre los finalistas. Con premios o no, Despacito ya es la canción más importante de esta década en toda América y el mundo entero. Bueno, bastante cargada, bastante cargada, que lamentable y de verdad que no hayan incluido este video en el Video Music Awards de MTV. No sé qué se traerán entre manos o será que a alguien no le cae bien, pero... Bueno, yo no sé si necesariamente sea eso. Lo que pasa es que en los videos lo que están calificando supuestamente o según yo es cómo se hizo el video o lo que tiene que ofrecer el video como tal. Aquí, obviamente, la gente le dio los likes porque, bueno, es el tema de Despacito. Entonces, bueno, no sé realmente qué es lo que estén calificando en los videos. Pero la producción del video está muy buena. Sí, sí está buena. O sea, tiene una fotografía excelente, fue grabada creo que en Puerto Rico. Lo más bueno es cuando sale Zuleika Rivera. Ah, bueno, obviamente, una mujer hermosa. Ahí es cuando se pone mejor. Claro, de verdad que se pone mejor la cosa, pero de verdad que me pareció un video llevado muy, muy bien para tener la cantidad de personas que tiene por público. Sí, es el video más visto, o sea, es increíble. Bueno, por ahí también hablando un poquito de música, Bomba Estéreo, una de mis agrupaciones favoritas, que además lo que más me gusta de Bomba Estéreo es que tiene un sonido tan bomba estéreo, tan ellos. O sea, la voz es inconfundible. Menuino. Y bueno, yo creo que también es bastante interesante que sigan aportando este tipo de letras, que tengan como una profundidad. Claro. Pero también, bueno, que no se alejen de su estilo. Exactamente, que tengan ese sello que los caracterice. Por otro lado, esta publicidad de Daniela Ospina me gustó mucho. Ella está tomando como sus riendas. Hace poco mencionamos que se está separando de James. Y bueno, es una muy lamentable noticia de que sea una pareja espectacular. A mí me parece que ella es bellísima. Qué bueno que esté ahora emprendiendo su vida como empresaria, que esté agarrando ese rumbo. Y qué bueno que por equio o por hierro han quedado de buenos términos, ¿no? Sí, sí. Aquí no lo vimos a él, pero estoy segura que la parte de hombre también habrá sacado línea de hombre y está él modelando. De hecho, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, nosotros le preguntamos porque ella cuando estaba en Colombia Moda iba a hacer un desfile de una marca de la cual ella es imagen. Y la marca estuvo detrás de Daniela por muchísimo tiempo hasta que se dio este contrato. Pero también le preguntamos si ella quería lanzar ya su línea. Y ya la traía entre manos porque como que nos dijo, se quedó así como que, ay, les digo, todavía no les digo. La agarraste en paradas, sí. Ya se lanzó, ahora sí, lo que pasa es que en ese momento no lo podía decir porque estaba presentando la otra marca. Ah, claro, bueno, pero buenísimo, claro. Cada quien tiene su tiempo y ahora es el momento de ella. Bueno, entonces, ¿cuántos saqué el día de hoy? ¿Cuánto tengo después de mi research de cómo voy con lo de la voz? Vas por 10, en una puntuación de 20 vas por 10. Bueno, a ver sí. Así que mojate, te falta la mitad. El día de mañana yo creo que voy a estar mejor. Se nos acabó el tiempo, Mari, pero bueno, ya saben, mañana a las 5 de la tarde por nuestra tele. Vamos a estar aquí, señores, puntualitos con ustedes para llegarle como siempre. Lo mejor del entretenimiento. Hasta luego. Y que ya venimos. ¡Como que venimos! ¡Chao, chao! ¡Ah, chao! ¡Ah, chao! ¡Ah, chao! ¡Ah! ¡Ah, chao! ¡Ah, chao! ¡Ah! ¡Ah, chao! ¡Ah!